¡Atención! Te brindamos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Esto es ¿Qué hay que hacer o qué? Dale inicio a la aventura con una experiencia que pondrá a prueba tu perspectiva y echará a volar tu imaginación. La exposición de las ilusiones llega al Palacio de la Escuela de Medicina con diversas actividades ideales para pasar un rato divertido en familia. Podrás adentrarte en más de 50 instalaciones como el Cuarto Infinito, la Silla Mágica y muchas ilusiones ópticas más que te harán desafiar tu percepción. Todo esto lo podrás disfrutar por un costo de 180 pesitos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que no lo pienses más y lánzate. Pero si prefieres algo más dulce acompañado de historia, Azúcares Sacras Dulces Rituales es la exposición ideal para ti. Estarás rodeado de más de mil piezas de alfeñiques como honor a los gustos del reconocido muralista Diego Rivera, quien coleccionó algunas de las figuras exhibidas en esta apuesta. ¿Aún tienes tiempo? Pues esta exposición concluye el 7 de julio, así que no te quedes sin disfrutar de este dulce recorrido dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Eres un verdadero fanático del chocolate? Muy bien, porque no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar el museo dedicado a este delicioso producto. Podrás conocer toda la historia que hay detrás de su elaboración, así como el impacto que ha tenido dentro de nuestra sociedad. Pero eso no es todo, ya que este museo cuenta con la opción de entrar a diversos talleres, catas y mucho más en donde degustarás de las riquísimas variedades de chocolate. ¡Atentos! Porque cada semana te daremos las mejores recomendaciones en Diario 24 Horas. Déjanos sus comentarios y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y saber qué hay que hacer o qué.